Muchachita Y al salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto cruel Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Miguel Martín Y un salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Es más pícaro que un árbitro Con ella Es más pícaro que un árbitro Ese mas pícaro que un árbitro Mi fiction Yo no la tengo La terrible De ver De ver Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la muerda También los oídos ya está la cabeza Si la mano le duele la muerda También los oídos ya está la cabeza Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es Mariela Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es Mariela Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es Mariela Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es Mariela Oye, yo sé... Siempre Yo la pato, la pato Y ella se quiere pasarear No, no, nada Claro Borracha, borracha Borracha, borracha No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni planchar, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni planchar, ni lavar Pero si le gusta la bebida y gastar la cocina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y gastar la cocina se va a emborrachar Lo que tiene son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es barranquear Lo que tiene son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es barranquear Lo que tiene son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es barranquear Barranqueando Borracha, borracha, borracha borracha, borracha borracha, borracha borracha ¿Qué episodas en la quinta sección? Sí Ingeniero de audio ¡Pero qué bonito! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Gracias a ustedes por mantenerlos siempre en sus corazones Vamos a enviarle otro grande de ustedes Se llama la burra tuerta ¡Felicias, hombre! Tengo la burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro que empecé a armar el relajo Cuando la pego del carro que empecé a armar el relajo Juan, deja que te monte Juan, yo se te saluda Juan, si llegamos pronto Juan, te doy tu casura Me puse el nombre de Guaná Pa' llamarla por su nombre Me puse el nombre de Guaná Pa' llamarla por su nombre Y la burra con te da da Rebucando me responde Y la burra con te da da Rebucando me responde Juan, deja que te monte Juan, yo se te saluda Juan, si llegamos pronto Juan, te doy tu casura ¡Ahora! ¡Hurra! ¡Qué dice el show, hombre! ¡Hey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uva! 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 Nos dos no queremos tanto Ya está la gente murmura Nos dos no queremos tanto Ya está la gente murmura Cuando me veo un muchaca Te puse el recorajuda Cuando me veo un muchaca Te puse el recorajuda Juan, deja que te monte Juan, yo se te saluda Juan, si llegamos pronto Juan, te doy tu casura ¡Lleva! ¡Lleva la mano para que se defienda, hombre! ¡Señor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uva! ¡Licenciado! ¡Juanito! ¡Y Nicolás! ¡Anda! ¡Anda! ¡Buenos amigos! ¡Vosotros! ¡Buenos amigos! ¡Nos vamos a un breve descanso! ¡Tengan buenas manos! ¡Con el trono de México con ustedes! ¡Gracias por su baile! ¡Regresamos! ¡Fuego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Je-ja, je-ja! ¡Je-ja, je-ja! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, tongo, tongo Pon y hay todo hice así ¡Atención! ¡Irmen! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tara! ¡Jeje! Hoy nomás Vaya que lío ¡No no! ¡Jeje! ¡Pué, pué, 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 pué ¡Pué! Peñamo' bailemos, und heremo' ritmo' rink' y alubiza bronquito Se baila' vencer kitib排aito, vamos a bailar lo obicaito Peñamo' bailemos, und heremo' ritmo' 리�mo' y zaburzo' Tango yeito, tango ñaíito, tango ñaíito Tango 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 ñaíito, tango ñaíito, tango ñaíito Y lo bailo en la calle La va a bailar en el conche Por los rubetos que en el baile La va a bailar en la escuela Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Dios mío de mi vida Cuánta alegría esta noche Que va, va, ya, fue Venga, bailemos Nuevo ritmo Un río Pegado y sabrosito Se baila Muy cerquita y pegadito Vamos a bailar la becaíto Venga, bailemos Nuevo ritmo Un río Que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Y lo bailo en la calle Tongo ñaíto Lo bailo en el conche Tongo ñaíto Por los rubetos que en el baile Tongo ñaíto Lo bailo en la escuela Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto ¡Tongoñayito! ¡Tongoñayito! ¡Tongo, tongo, tongo! ¡Tongoñay, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vaya qué fiesta! ¡No, ven en la calle! Tongo ñaí, lo bailo en el coche Tongo ñaí, por tu viento que en el baile Tongo ñaí, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Y lo bailo en la playa Tongo ñaí, cuando estrenos los camiones Tongo ñaí, oyendo mi radio Tongo ñaí, leyendo el estereo Tongo ñaí, tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Eso sí señor, mire nomás que piso Música Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Los conoces? Claro Costa Brava De Veracruz Un domingo que a los campos fui Y cantar un cardenal En su canto yo me estremecí Ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui Y cantar un cardenal En su canto yo me estremecí Ay que alegre cantaba ese animal Música Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Que alegra los campos con su modo de cantar Música 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 El cardenal es un bello pajarito Que en los campos dice su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito Que en los campos dice su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor Música Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Y esto va para que la goce la familia Vázquez Moreno en el puerto de Veracruz Y esto va para que la goce la familia Vázquez Moreno en el puerto de Veracruz Y esto va para que la goce la familia Vázquez Moreno en el puerto de Veracruz Y esto va para que la goce la familia Vázquez Moreno en el puerto de Veracruz Andale Rosita vamos a bailar Este ritmo alegre de ritmo tropical Música Elegante ya se ve Con su collera prendida Elegante ya se ve Con su collera prendida ¿Qué dicen los que la ven? Rosita la preferida ¿Qué dicen los que la ven? Rosita la preferida Andale Rosita vamos a bailar Este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar Este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita la preferida Andale Rosita la preferida Este ritmo alegre de ritmo tropical giltar Andale Rosita la preferida Andale Rosita la preferida Y esto va para que la goce Elegante bailadora Andale Rosita la preferida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y te cantan tus canciones para todas las muchachas Y te cantan tus canciones para todas las muchachas Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa Saben que el grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan Saben que el grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan ¡Suscríbete! 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 Dicen que con las feas nadie quiere casorio, pero las pobres feas son las primeras en tener novio y al fin de cuenta resulta obvio que tiene suerte en las cosas del amor. Y dicen que a las feas nadie les da una cita, pero las pobres feas ni antiguadas ni quedaditas se casan antes que las bonitas y son felices más que cualquier mortal. La suerte de la fea, la bonita la desea, es la suerte del amor, la bonita la desea, es la suerte mejor. Y dicen que a las feas nadie les da una cita, pero las pobres feas ni antiguadas ni quedaditas se casan antes que las bonitas y son felices más que cualquier mortal. La suerte de la fea, la bonita la desea, es la suerte del amor, la bonita la desea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, la bonita la desea, es la suerte de la fea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, la bonita la desea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, la bonita la desea, es la suerte del amor, la suerte de la fea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, es la suerte mejor. La fea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, es la suerte mejor. La suerte mejor. La suerte de la fea, es la suerte mejor. San Francisco, La Castle, Cerritos, y todo el municipio de Comapa. San Francisco, la suerte mejor. San Francisco, la suerte mejor. San Francisco, la suerte mejor. San Francisco, la suerte de la fea, es la suerte mejor. San Francisco, 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 la suerte mejor. Sin ella muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, te espertea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba borracito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Con quemé sabroso muchacho, que tengo una tos Con quemé sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Hoy no más, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme vapor Si la negra vuelves encima, tengo que toser Si la negra vuelves encima, tengo que toser Me callo la tos, me callo la tos 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 Soy un aleré soltero, y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petrigo de Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame, pégame Pero no me dejes nada ¡Ay! No, 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 yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo, en Atlanta, Georgia La rubia que todos quieren La que te dice que soy un borracho Porque siempre tomo superior La que te dice que soy un borracho Porque siempre tomo superior No la tomo porque sea vicioso Sino porque siempre es la mejor No la tomo porque sea vicioso Sino porque siempre es la mejor Muevete nena Vaya y toca Con este ritmo Que es pa' bailar Muevete nena Con plenitud Con este ritmo Del mar azul Claro, hombre Borracho Borracho yo Eso es mi gente Bailador Soy un borracho Bailador Bailador ¡A la Bailador 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 Y solo de ser por su sabor Esta regla rubia que todos prefieren Y solo de ser por su sabor Hay que vivir la vida contento Y brindemos más con superior Hay que gozar la vida contento Y brindemos más con superior Muevete nena, vaya y pa' acá Con este ritmo, que es pa' bailar Muevete nena, con plenitud Con este ritmo, del mar a sol Tengo una novia bonita cuya que me lo van a creer Tengo una novia bonita cuya que me lo van a creer Se llama María Dolores Ay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella me siento enloquecer Cuando hoy me dicen te quiero Se alegra por el corazón Cuando hoy me dicen te quiero Se alegra por el corazón Ella se apuesta en mis brazos Yo me demuestro Yo beso su linda boquita La beso con gran pasión Cuando hoy me dicen te quiero Se alegra por el corazón Cuando hoy me dicen te quiero Se alegra por el corazón Ella se apuesta en mis brazos Yo le demuestro mi amor Yo beso su linda boquita La beso con gran pasión Y en la noche Oye, 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 oye. el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo el de La Pechuga el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo, el de Chivo Íbamos a la molienda, íbamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita de mí, yo vi a una culebra mirando hacia mí Uye José, uye José, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies, yo ya no podré bailar, si me muerde los pies, no voy a poder gozar Echa pa' allá, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies, yo la quiero curruña, si me muerde los pies, yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando yo estaba adentro, que volteo y ella me mira Y cuando yo estaba adentro, que volteo y ella me mira Y cuando yo estaba adentro, que me mira, Casimira Casimira me hacía señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene, yo se los digo enseguida Es chaparra, fiativisca y coquea cuando camina Cuando uno cuesta mirar, con el otro Casimira Unos con botas, otros con zapatos, otros con tenis Y yo con mis zapatos viejos Tengo unos zapatos viejos Y no los quiero tirar Y aunque tienen agujeros Los aprecio de verdad Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria Son mi personalidad Donde quiera que los llevo Llaman mucho la atención Quizá porque algunos de vos Se me salen de emoción Y andan por banquetas Y hacen agujetas Les gusta salir al sol Zapatos viejos Qué hermoso padre Zapatos viejos Qué a todo dar Qué a todo dar Mmm Qué ricura Tu boquita sabor Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría Muerde que muerde Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De chocolate Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces de quién es Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Provócame mami Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos Se clavaron en mí Pero tus ojos se clavaron en mí Y te miré Le hice sonreír Desde aquel día Tú eres mi obsesión Sé que me sigues Por donde yo voy Y que me espías En todo rincón Yo no comprendo Cuál es la razón Provócame 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 Atrévete Provócame A mí Acércate Provócame Provócame De piel a piel, provócame, 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 provócame Conquístame, provócame, provócame, enfrentarte, provócame Y conquista mi amor Yo tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional Y siempre llega al trabajo a las 9.20, al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina, y escoge una media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina, y cuando se levanta lejos oiga usted ¿Cómo estás María? ¿No te fuiste anoche? Fui con un chaval que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, dimos dos funciones, pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque esos que están pensando, les juro que sí traía Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque esos que están pensando, les juro que sí traía ¿Ya se cansaron? ¿A poco se sienten viejos? Hay jóvenes que se sienten viejos, y viejos que se sienten jóvenes Lo importante es quebrar, quebrar y quebrar Con su camisa cuadrada, y con sus botas boleadas Las bailadoras le sobran, y no les corran sus años de verdad Tiene alegría además, tiene de niño corazón Le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta el vacilón El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ves No se me canse, no se me canse Aplaudiendo todos, creo que ya ligué Como me mira esa mujer, como me aprieta esa mujer Le pregunté yo por su nombre, y me salió con un E Esa chica me vacila, pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Esa chica me vacila, pero esa chica me vacila Esa chica me vacila, pero esa chica me vacila Y ahora va uno de patitos Cinco patitos paño, la pata de doña Chayito Y muy felices se encuentran Pa pa pato, mamá, pato y sus patitos ¿Cómo les vamos a poner? A cada uno de nuestros patitos No te preocupes por eso No sabrás cuando lleguemos al registro ¿Cómo le van a poner? Preguntaba al juez ¿Cómo le van a poner? Dígame Al primero le ponen pato Al segundo le ponen peto Al tercero le ponen pito Al cuarto le ponen poco Al quinto le ponen pato Juan, Juan, Juan A mí que me pongan Juan Que no me gusta ese nombre Que me supieren mamá Juan, Juan Gabrielino Baltazar Ni casea flodo Miro El Dario Julián Es un ranchero de la boda que le gusta el buen vestir Usa corbatas, lentes negros, manpernillas, casimil Usa corrojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de caobón Pero lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de pajas, carapeles a los lados Una bolsa de cigarros y cerillos Y una bacha con sus dulces palomitas Y eso nadie se lo quita Sus guarachas, pura onda, son de suela Plataforma, tienen cierres, toperoles Dice que son los mejores Tiene su tacón cubano Don Patil, Don Marrano y además Son de Charol Cacacá, que chido es Cacacá, que chido es Cacacá, que chido es Cacacá, que chido es El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo No bailan en discotecas, y las chicas no vacilan Y las muchachas imitan, y los muchachos no bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao Que lo baile pujao, que lo baile como pide el mambo Que todos están borotando, que lo baile la vieja Que lo baile aquella señorita, y no es por ti, porque es malita Porque está emocionadita, el baile del perro ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.